Música Estoy aquí pidiéndote perdón I wish you would not give me mi corazón I try to forget esos malos recuerdos de ayer Espero que tú sepas la realidad The what you teach me Se puede preguntar yo tanto que te amé Y me amaste lo que no pudo ser Con igual tu feo, ternura Y quiero sentir pasión Ven a calmar mi locura Y no mates mi ilusión Vuelta el sol, vayas, te pido Que acabas tú mi amor Que se iban aquí estos labios Regresa a mí por favor Sometimes, I think about me when you Si tú estuvieras hoy aquí I imagine it like a dream Que me hace regresar a ti Entiendo que fue mi error I'm still here all alone Queriendo sentir tu calor Baby, please come back to me Y ahora con el grupo Estoy aquí y yo no te perdón I wish you could give me mi corazón I try to forget esos malos recuerdos de ayer Espero que tú sepas la realidad The what you teach me se puede perdonar Yo tanto que te amé y jamás te lo que pudo ser Consigo tu fe, tu ternura y quiero sentir pasión Ven a calmar mi locura y no mates mi ilusión Vuelta el sol mar a este pido, nunca más tú mi amor Que salvan aquí sus labios, regresa a mi por favor Si tú me hiciste copar vivo en mí, si tú estuvieras en la vida Pa' imaginar que me cae free, que me hace regresar a ti Entiendo que fue mi error I'm still here all alone, queriendo sentir tu calor Baby please come back to me Please come back to me We dance on my eyes, te pido, nunca más tú mi amor Que salvan aquí sus labios, regresa a mi por favor Sometimes I think about you and me, si tú estuvieras en la vida I imagine it like a dream, que me hace regresar a ti Entiendo que fue mi error I'm still here all alone, queriendo sentir tu calor Baby please come back to me 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 I'm still here all alone, queriendo sentir tu calor